muy buena gente venido a un nuevo vídeo venido a un nuevo unboxing una empresa llamada kb gao me ha enviado este producto aunque así proyectos sabe lo que es pero antes de enseñar el producto en condiciones vale voy a a contar un poquito sobre esta empresa y demás vale aunque lo vaya a tener todo en descripción bueno esta empresa venden camisetas de fútbol vale en su fuerte por así decirlo camisetas de la nba y muchas cosas más vale que lo vaya a tener todo en descripción páginas web redes sociales información de contactos y demás vale todo puede tener todo como siempre así que nada gente dicho todo esto vamos a obviencen el producto gente bueno gente porque como estáis viendo vale es la segunda equipación de argentina 2024 2025 la verdad que para mí es una de las mejores camisetas que han sacado de selecciones la verdad obvio decir todos los detalles que tiene porque la verdad que es muy importante no sé si se ve muy bien a simple vista pero os voy a contar detalle por detalle así que ahora lo vaya a ver bueno empezamos por el escudo vale mira qué calidad tiene el escudo gente vale con las tres estrellas el escudo bordado vale luego tenemos en el medio tenemos el número vale y tenemos el logo de adidas bordado también vale luego a la manga izquierda tenemos este parche como estáis viendo super buena calidad la verdad y en la manga derecha tenemos este parche vale que mirad qué locura gente está guapísimo vale luego tenemos por la zona de los lados vale tenemos por aquí abajo tenemos los colores de argentina vale blanco y azul tanto en el lado izquierdo como en el derecho vale y termina la camiseta de una forma de uve pero pero mejor la verdad esta verdad que está muy guapo mira gente no es tanto de uve pero y nada está muy guapo la verdad luego en la zona del cuello vale tenemos esto de aquí para que se ajuste bien al cuello vale y luego tenemos como una almohadilla vale mira qué guapa la gente como una almohadilla para la zona de él del cuello por detrás vale del cuello por detrás vale esto es un detalle que la verdad que está muy bien la verdad las cosas como son y para mí una de las mejores vale ahora voy a enseñar la parte de de atrás vale mira qué locura gente qué guapada tí miradlo ahí estáis viendo vale salado 9 mirar el tipo de letra y demás la verdad que es una auténtica locura ya digo que va a mí de las selecciones es una de las que más me gustan y aquí arriba el sol de argentina gente súper guapo la verdad para mí es una de las camisetas que me gusta ya estáis viendo vosotros la calidad que tiene esta camiseta de la página que ha pegado vale que lo vaya a tener todo en descripción vale aquí tenemos el escudo de argentina vale con las tres estrellas sin crear la gente lo dicho vale os voy a dejar todo en descripción ya sabéis qué esta camiseta son súper súper económica vale ya habéis visto la calidad que tiene y no tiene ningún tipo de sentido vale así que yo recomiendo muchísimo esta página porque es barata está viendo la estáis viendo la calidad que tiene es una auténtica locura y nada gente también podéis ponerle vale los parches por ejemplo aquí podéis ponerle un parche de cuando ganaron el mundial recientemente vale así que nada muchísimas gracias a todos por por ver el vídeo y muchísimas gracias que ha pegado por enviarme esta camiseta que es una auténtica locura la calidad insuperable la verdad así que nada muchísimas gracias a todas y nos vemos en el siguiente vídeo adiós